Esto es coca con guitarras, recuerden coca es con teclados, a dueto con guitarras y con acordeón Vámonos con esto que dice así, para los amigos que nos pidieron esta melodía, una página más Es inútil que vuelvas, nunca fue y ya no es, es inútil que quieras comenzar otra vez No interrumpas mi vida, yo no te puedo amar, solo se que tu boca no la vuelvo a besar Tengo un libro bajado y lo voy a empezar, tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más, hoy me enseña la vida, que me quieras llamar Es la historia de siempre, un amor que se fue, y espero mañana comenzar otra vez Sin record ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Para toda la raza, saludos de Acapulco y Tobrio Tengo un libro bajado y lo voy a empezar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Tengo sed de caricias, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quieras llamar Es la historia de siempre, un amor que se fue, y lo espero mañana comenzar otra vez Sin record ni temores, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Así, así, así